...sí bueno pues yo soy Herminio Íñeque Sánchez... ...soy agricultor de Villanueva de la Serena en Badajoz... ...soy ingeniero agrónomo también... ...y presidente de la Asociación de Agricultores de Villanueva de la Serena... ...soy cultivador de frutal de hueso... ...tomate para industria... ...también hacemos maíz consumo humano... ...y arroz, también hacemos arroz... ...ciertamente ha cambiado mucho... ...la agricultura en muy poco tiempo ¿no?... ...en esta zona nuestra de Villanueva de la Serena, Don Benito... ...tenemos una agricultura muy tecnificada... ...puntera al máximo con tecnología... ...puntera aplicada a la producción... ...quizás pecamos mucho de falta de comercialización... ...en cuanto a las producciones... ...bueno, cambia todos los años... ...las normativas, en cuanto a fitosanitarios... ...la normativa en cuanto a política agraria comunitaria... ...y luego por otro lado tenemos todo el tema de normativas... ...en cuanto a fitosanitarios y fertilizantes... ...cada vez vamos a una agricultura más verde... ...con más requisitos medioambientales... ...eso requiere más conocimiento, más técnicas... ...más técnicos en el campo... ...y más casas implicadas... ...con la solución a estos problemas... ...nosotros por ejemplo en las explotaciones nuestras... ...cada vez estamos aplicando más productos residuos cero... ...por la prohibición de productos... ...de herramientas que son vitales... ...como tanto insecticidas... ...como herbicidas... ...incluso algunos fertilizantes... ...y que la normativa pues nos los va eliminando... ...y tenemos que buscar alternativas". ¡Gracias! 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 ¡Gracias!